Hola que tal mi nombre es Clermina y yo muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video de cursos de lencería fina Si esta es la primera vez que visitas mi canal te invito a que te puedas suscribir y activar la campana de notificaciones Así sabrás cuando en nuestro próximo video En esta oportunidad te quiero hablar acerca del algodón, jersey y licrado Que es uno de los materiales que nosotros recomendamos para la elaboración y confección de ropa interior y lencería Antes que nada quiero explicarte de que se trata y de donde proviene su nombre de este tipo de tela Pues bien, el nombre es algo compuesto en que sentido Algodón es una de las fibras que va a ingresar con mayor porcentaje al momento de elaborar la tela Jersey que viene a ser el tipo de tejido con el cual ha sido elaborado al momento de producir la telita Y licrado porque también dentro de la composición ingresa una fibra sintética que viene a ser el spandex Que le da estiramiento a nuestra tela Es por eso que se menciona algodón, jersey y licrado En el mercado, es decir, en el sector de lo que viene a ser venta de materiales También lo pueden encontrar con el otro sinónimo que viene a ser jersey licrado Así es, es lo mismo, muy bien El grosor que nosotros manejamos para la elaboración de ropa interior y lencería Viene a ser el grosor 30 sobre 1 que también es el tipo de hilo O grosor que nosotros utilizamos al momento de la elaboración de la tela En este mismo canal van a poder encontrar acerca de los grosores o titulaciones o nomenclatura del algodón Lo voy a dejar por acá arriba para que ustedes puedan también ingresar Y darse una chequeadita para ver ese video Pues bien, regresando ya a lo que viene a ser algodón jersey licrado Vamos a encontrar dos versiones, muy bien, dos presentaciones La primera que viene a ser el algodón color entero que tenemos por aquí La característica de este tipo de algodón, la versión color entero, viene a ser forma tubular ¿En qué sentido? Por aquí tengo lo que viene a ser la muestra Muy bien Vamos a darnos cuenta que viene de esta manera, sin ninguna abertura Por ejemplo, vemos por aquí, ahí está Y me voy hacia el otro extremo Igualmente no presenta la abertura, es por eso que nosotros decimos en forma tubular Muy bien Que ya extendido Bueno, si en todo caso ustedes desean trabajarlo así extendido, cortándolo Y abriéndolo de punta a punta, está llegando a 1,60m aproximadamente Muy bien Ahora, este tipo de algodón Este tipo de tela Se presta para la elaboración de ropa interior ¿Por qué? Porque por más que nosotros lo manipulemos No significa que se va a enrollar por completo Es decir, va a volver a su estado original También va a ser completamente manejable No va a parecer completamente arrugado o deformado No, no, no Es algo que muy bien se presta para la confección Ahora, también recordemos que Al ser de algodón y tener mayor porcentaje Eso significa que la tela es más fresca en comparación de otras Este en el caso también de color entero Pero la otra versión que viene a ser el estampado Que tenemos este por aquí Lo curioso, muy bien En este caso, viene a ser uno de los materiales que viene abierto ¿En qué sentido? No viene en forma tubular Aquí voy a hacer la demostración para que ustedes lo puedan apreciar Tengo ya la abertura por este lado Me voy hacia el otro extremo Y se van a dar cuenta por aquí Bueno, este es el sello de la importación que nosotros hacemos Miren, por acá está la otra puntita Y extendido Igualmente Viene a ser un metro sesenta aproximadamente Hay diversos diseños Y infinidad de prints Con los cuales se pueden trabajar Pero está aquí en el local Cada cierto tiempo nosotros renovamos Porque va a depender mucho de la tendencia que se esté dando en el mercado Igualmente es una tela fresca Que permite el tránsito fluido del aire Porque tiene mayor porcentaje de algodón Y es una de las telas que también suelen recomendar Lo que vienen a hacer los médicos En cuanto a lo que es salud Ya que va en el lado O más que todo En gran parte de la prenda íntima Entonces vamos a tener eso como consideración Hay diversos tipos de tela para elaborar ropa interior Pues sí Y esta es una de las tantas Que nosotros sugerimos Para que puedan elaborar sus prenditas Recuerda compartir esta información con los demás Porque mucha gente que desea saber acerca de estos temas Recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Cursos de la Enceridad Fina Y nos vemos en un próximo video Chao, chao